Tú no puedes regar como yo Queremos verte como lo hago yo Eres un amor, bicho aquí prueba y error Pruebalo esta hasta pronto, sienta mejor Tú no entiendes nada, tú eres interpop Tú lo has vendido hasta en el hip hop Lo sigo sin soporte, nada me importo Cargo mira mi front, no me limito Cargo con todo este peso No me preocupa nada de eso No, 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 no A veces me miro y esta cabrón No pasar por el aire o estar solo yo Cabrones me imitan solo un poco yo Su mierda es pan y yo aviso un poco yo No, le falta agudeza Yo tengo audacia Tú tienes poca cabeza Cabrón, te falta nobleza Deja la sustancia Mira a mi bicho y lo reza Me da cabeza Esta vaina me hacen gracia Como frontean de pureza Damn, si se lo hago queja Yo oferta el micro con magia Pa' de creeper si lo corras Yo no me quito la gorra ante nadie Los raperos son zorras Y no tienen cabida, mejor que se calle Tengo mi puta, tengo mi chain Uso mi ruta, conozco mi chain Tengo mi puta, tengo mi chain Tengo mi puta, tengo mi chain Si en vídeo ni pruebo Anderrán como el tráfico Me meto a muy lejos Bichos a primar Cerrado en el estudio Cabrones son mágicos Y no metas agua como en el Antártico Cabrones andamos en los nuestros pacíficos Tiene muchos triplos míos Eso es genial Y no me treinta Abro en los galácticos Estamos marcado por suceso traumático Tú no puedes regar como yo Suenan forzados, no hay quien se lo crea Solo hablan mierda, cabrón, vigarrea No usan cadenas, usan correas Nosotros dictamos las normas Corea No ven y se mea, le siento la pálida Esta puta, esa risca, esa herida Su tata, una vaina cálida Su corazón zanagelida Que cubre todas sus heridas Down, cabrón, en serio O no escuchan bien o no tienen criterio Si joden conmigo lo quito del medio No quedaste lo quito por un gramo y medio Down, no tienen remedio Los números suyos y son un misterio Hay más dinero delante que detrás Sigo esperando que se dé la vuelta Están rodillas, también en la lepra Yo soy la cabra, cabrón, la receta Son incapaces de entender mi letra Sigo bregando porque el tipo aprieta Dicho el túnel, solo veo la breta Tu guagua llena de analfabetas Adictas a la copa y a la teta Ponen las tetas, circulan las tetas Tú no puedes regar como yo 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 Gracias por ver el video.